Este 2014, cien años de que vi la luz en esta tierra de Sonora Carcajada, vamos a celebrar en grande. Me lia aquel que sos exótico. Ya lo vi, tú relájate, yo creo que estás un poquito genial y loco al mismo tiempo y me parece sensacional, tú relájate, ¿qué signo eres Javier? ¿Qué signo eres Javier? Cáncer. Ah ok, no sé si, un empujón y se asustan, pero eso no, pero aguantan, aguantan, tienen la concha, tú me venías a platicar, de cuando era de Hilton, del boy, yo conocía a muchas gente, como Mary Monroe, yo voy a presentar a París Hilton ahora que se muera. Marilyn, platícame de ella, ¿sabes que no se repone de lo de los Kennedy? Yo la conocí cuando ya estaba un poquito deprimida. ¿En qué año es esto? En 63. Ella se muere en el 62. No sé. ¿62 fue entonces? Sí, porque era tigre y se murió en año de tigre. Sí, porque mira, tres años después de que yo la veía en el hotel, fue cuando se murió. Sí, sí. ¿Estás hablando de 59? No. ¿59? ¿Y fue exactamente? Pero tres meses después. Ah, entonces fue en el mismo año, en el 62. Luego tres meses, perdón. Ah, es que sí, dijiste tres años. Sí. ¿Tres meses? Sí, exacto. Ella hace una visita a México. Sí. Y venía muy seguido ahí a ese hotel y venía sola, la veía muy triste y alguien iba por ella y se la llevaba todo el día y luego en la noche la regresaba y yo la llevaba a su habitación y todo, porque venía medio atomadito y todo. Pero la veía muy triste, la veía muy triste, muy apagada. Y este... ¿Tienes un recuerdo doloroso de ella? Sí. Sí, sí. Y este... Es que... Esa historia de... No se veía feliz ya. Y fue cuando... La época en que le tomaron esa foto que anduvo por todo el mundo. O sea, no sé si se acuerdan. ¿Perdió ese suéter? Ah, sí, 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 la he visto. Y esas fotos se las hizo en Malibú o algo así. Mira, yo... Ahí en el hotel fue. Podría hablar de cosas que no sé si te interese. Ajá. Ajá. Pero... El caso de ella es el ejemplo de un programa de una cosa que se llama Operaciones Negras. Black Ops. Ajá. Tiene que ver con que la gente que trabajaba para Hitler, al término de la guerra, son exiliados con identidades nuevas a Estados Unidos y Brasil y Argentina. A Estados Unidos se llamaban a Mengele y Mengele les aporta todo lo que hizo gracias a las prisiones en los campos de concentración para entender el comportamiento del trauma en el control mental. Ajá. Ajá. Y a Marilyn se lo aplicaron. Ese es el problema. Ese es el gran problema. Sí. Cuando una programada mental, porque así se les llama, se sale del programa como pasó con ella, tiene un segundo o tercer programa de autodestrucción. Ajá. Porque lo que logran con el trauma es crear un compartimento en la mente en donde se guarda un recuerdo que no quiere ser visto, pero que se puede reactivar. Ajá. Ajá. Y eso es lo que descubrió Mengele con el trauma. Sí. Y a ella la utilizaron bajo este programa. Ella venía perfecta al caso, porque además, pariente de presidentes y de reyes, huérfana y lo que quieras, y pobre, pero de sangre azul, por así decirlo, Marilyn. Sí. Literal. Sí. Y además venía del foster care system. Sí, ya se veía. Que es como una red de pederastas, una cosa espantosa. Fíjate lo que te estoy diciendo. Sí, en esa época sí se veía ya muy triste. Es eso, el resultado de que les han activado un programa de autodestrucción. Y además, seguramente vino a México a entregar o mensajes u objetos o paquetes. Mmm. Nunca se supo ni quién era la persona. Me era muy extraño. Habrá ido a lugares que yo también conocía. Sí, venía una caminete, la recogían y regresaba después, ¿no? No, 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 no. Es... Y mira, lo impresionante es cómo esa misma industria que la creó y la destruyó ha seguido lucrando por millones gracias a su personita. No sé. Para lo que ha dado en dinero, ella fue una miserable. Lo que ha dado todavía. Lo que sigue dando. Sigue dando. Ella la convierte en una miserable con lo que tuvo la casucha esa y donde murió, etc. Nunca tuvo nada, un ser además luminoso porque de eso lo era. Era un ser luminoso, encantador y no tonta, pero sí muy inhibida, muy cohibida. Entonces entraba en el juego las pastillas de aquello y el champán de no sé qué. Y entonces entraba la burbujeante, la sexy, la sex kitten, como le llaman. Sí. Pero todo es parte de un programa mental para usar a esa gente. La veía muy tímida, sí. Para usarla para cosas muy, muy oscuras, muy secretas, muy de top secret. Por eso muere, digamos, para usar un eufemismo. Pero nadie se lo esperaba, ¿eh? Ella sí. Ella sí. Ella había abierto mucho la boca por teléfono porque se puso a quejarse con los Kennedy que ninguno de los dos la quería ya, ¿sí? Y ella ya se había metido con los dos, pero porque era parte del programa. Esas mujeres sirven para ser esclavas sexuales de presidentes, de embajadores, de tu cliente, del supermercado, de lo que quieras. O sea, es... Y esto creo que todavía ocurre, ¿eh? Ahí están las Lady Gaga y todas estas. Sí, son tal cual, ¿eh? Tal cual. Uno dirá, podría criticar uno y dirá, es que lo que hace no me gusta. No, no. Lo importante aquí es qué pena esas personas que tienen que pasar por este maltrato para convertirse en esclavas en jaulas de oro, para usos a veces tan ruines que no lo soportaría, ni el más pobre. El más pobre se pararía en sus pies e indignado saldría de ahí sin dejar rastro ni memoria. Y fíjate que yo tuve la suerte de conocerla. Qué chingona soy, ¿verdad? ¿Cómo hablo? Sí, muy bien. Me impresiono. Precioso. Sí, sí, sí. Este, porque yo cambié el turno a la noche cuando yo ya hacía, era actor, agarré el turno de la noche para poder en el día trabajar. Y entonces por eso yo estaba en la noche y yo la llevaba y ella me tenía mucho cariño porque me decía que yo fuera la persona que la llevara a su... A su... Sí, estaba triste pero pendeja no era. Un mango, ¿eh? Un mango, todo despeda y triste y todo, pero con buen ojo. Algo les dejan en la cabeza. Qué historia tremenda, ¿eh? Las estrellas. Tú siendo estrella, ¿alguna vez te la creíste? ¿No te acuerdas de... de cuando hice amor y sexo? Pues ya hablamos de eso, mi amor. Sí, ya hablamos. Y obviamente me acuerdo. Cuando te conocí, cuando te conocí. Entonces, ¿por qué chingón me preguntas? El que no se acordaba eres tú. No, 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 no. Yo me refería a la broma de... de cuando... la tontería que... como dijo... Va a contar un... Sí. Cuando te conocí, ¿te acuerdas? Va a contar una que nos va a contar después. Ya como que te sepabilaste, ¿eh? Sí, ya te volvió un poco el color al rostro y todo. Es bueno reírse, ¿sabes? ¿Cuál fue la broma? Cuéntame. Porque yo no me acuerdo, ¿eh? Ok, yo estaba ahí... Tú eres un extra en ese entonces. Yo no me fijaba en extras, mi amor. Yo estaba ahí como... que me habían llamado para... Sí. Sin saber yo que iba a ser mi primer película. Ajá. Me llamaron. Entonces, cuando me... cuando... cuando... yo me acuerdo muy bien que el... el que fue... el director de la... de esa película... ¿Quién la dirigió? El director... El director de esa película... fue el que me llevó ahí. Porque ya me había visto antes. Y para otra... para otra película que... supuestamente yo iba a hacer con él. A ver, un Wikipedia. Bueno. Busca. Amor y Sexo. María Félix. ¿Eh? A ver quién dirigió la película. Yo no me acuerdo. Entonces, este... cuando... cuando estabas tú ahí... a todos los... los muchachos que estábamos ahí... que... de los... médicos... con... que estaban ahí... en la Cruz Roja. ¿Te acuerdas? No, mi amor. En la Cruz Roja. Yo he dado a la Cruz Roja. Era la Cruz Roja. Era la Cruz Roja. Mira, me te piden en la calle, ¿no? Donde sí. Donde sí. Donde sí iba a grabar eso era en la Cruz Roja. Pero espera, deja que te cuente esto. A mí me han pedido muchas veces... de la Cruz Roja cuando voy manejando mi carroza. Pues sí. Y... 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 yo decía... ¿Por qué estoy aquí? Él dijo... es que vas... este... yo ya había hecho un... con él... ¡Es Luis Alcoriza! ¡Ah! ¿Luis Alcoriza? Sí. Era el director, ¿verdad? ¡Luis Alcoriza! ¡Órale! ¡Bueno! ¡Bien pedote, eh! Como el indio. De repente... te llamó a ti... para que fueras a ver al grupo de muchachos que éramos... ¡A ver si me gustaban! A ver... si dabas el... el visto bueno... ¡El visto bueno! ¡Aprende, aprende! ¡El visto bueno! ¡Claro! Y entonces... tú... tú llegaste ahí... llegaste ahí... y este... y todos los muchachos estaban nerviosos porque... tú estabas viendo a todos... a la gente... y dice... a ver... a ver quién no le guste... y nos quita, ¿no? Y entonces... de repente dijiste... ¿le diste al director? ¡Está bien! 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 Y... con nosotros todos... nadie hablaba... te veíamos... y tú... nos veías a todos... y nos decías nada... ¡Me encanta que me cuenten mi vida! Y... de repente... dije... empezaste a decir... bueno muchachos... quiero que... por favor... me ayuden... porque esto para mí es muy importante... y me... me... y quisiera... que ustedes fueran... muy... me... me... me pudieran ayudar en esto... porque... y ahí se quedaba... se quedaba... sin decir nada... y nadie decía nada... todos se quedaban callados... y yo dije... pues hay que decir algo, ¿no? y le digo... sí... cómo no señora... no se preocupe... va a salir muy bonito... te van a echar muchas ganas... y... yo solo... y te me quedabas viendo así... como diciendo... yo estoy loco... de qué está... de qué está diciendo... y luego... y volviste a decir... la misma frase... yo dije... por favor... muchachos... ayúdenme de esto... porque para mí es muy importante... y me gustaría mucho... que me ayuden en él... y otra vez... y nadie decía nada... y entonces... volví a decir yo... muchachos... ¿verdad que me vamos a echarle muchas ganas? sí... sí... y a ver señora... no se preocupen... no se preocupe... va a salir muy bonita... ya verá que sí... y me dijiste... ¿quién es el que tiene que responderme... a mi texto que estoy ensayando con ustedes? y yo dije... tierra... traga... ¿te acuerdas de eso? ¿te acuerdas de eso? y de ahí fue el cariño que tuvimos... toda la vida que nos veíamos... la señora... esta señora... me trataba de muy... le caí muy bien... porque dije... pues este fue el único loco ahí... que hablaba... y todo eso... le caí muy bien... y me trataba muy bien... y tuvimos una... buena... vida... ¿sabes por qué repetía la frase? ¿por qué? porque soy tartamuda... fíjate lo que es la vida... fíjate lo que es la vida... así... así... y... empecé... de esa manera... haciendo un rollo yo... pero eso... es lo que te vuelve... tan... preciosote... tan adorable... no... pero cuando venía ella... caminando... así... estábamos todos... yo la vi... y dije... pues es que si doy miedo cabrón... no... 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 no es de belleza... tú nunca tuviste... fíjate... y ese es el secreto de tu éxito... incluso cuando haces malos... sí... porque tienes cara de bueno... ya sabes... en este esquema... de quién tiene cara de villano... y de no sé qué... y tú tienes cara de bueno... pero entonces... cuando dan el clavo contigo... con un villano... se vuelve sensacional... porque contradices la hipótesis... es eso... una... hipótesis... en todo caso... mejor ser... una síntesis... entonces sin querer... fue... sin querer... fue mi madrina... porque fue mi primera película... y... este... él... ¿quién era? Julio Alemán... fue mi padrina... Julio Alemán... que después me fue a entregar... la medalla de la... sí... dicen que le rayaba... y le decían... no es de 50... esta señora tiene como 200 años... en el sindicato... y entonces... ¡Óyeme! ¿Te acuerdas? ¡Óyeme! enfrente... de todo el país... y de más allá... allén de las fronteras... ¿eh? se ponía dándome la medalla... a decir que yo... una persona tan buena... tan encantadora... que tan mona compañera... a destruirme la imagen... sí... 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 ¡Casi lo pateó! ¿Cuanto le dio la medalla? ¡Casi le pateó el peluquín! ¿eh? ¿Cómo se atreve? Tú no te has atrevido... ni te atreverás... porque Maribel... te tiene agarrado de las pelotas... lo cual me da mucho gusto... ¿eh? me encanta haberte tenido aquí... qué... qué bueno que nos regalaste... tanto de tu belleza... y de tu talento... muchas gracias... y de tu historia... y de tu ser... muchas gracias... la roya se pega... un privilegio tener... el hogar... 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 este día de reyes... sean felices... y háganse rosca... y háganse rosca... en el hogar... io... sea... el hogar... el hogar... el hogar... Gracias por ver el video.